¿Qué es la legislación de medicamentos veterinarios? Que nos garantice que estamos usando la mejor opción terapéutica. Pero como no podemos esperar este resultado para iniciar el tratamiento, necesitamos tener información epidemiológica que nos facilite esa primera prescripción. Y con ese objetivo empezamos desde el plan a desarrollar este proyecto que esperamos que sea muy útil en este semana. Este proyecto es único a nivel nacional y uno de los primeros a nivel europeo. Tiene tres objetivos principales. El primero es una herramienta útil a la prescripción de los veterinarios clínicos según información epidemiológica. El segundo es un mapa epidemiológico que va a permitir conocer tendencias de resistencias de bacterias patógenas clínicas. Y el tercero, pero no menos importante, pretendemos fomentar entre los veterinarios clínicos el uso de testes de diagnóstico y que permitan decidir tratamientos en función de la susceptibilidad de antibióticos. La metodología que proponemos permite unificar la forma de trabajar de todos los laboratorios de sanidad animal adheridos a este proyecto. En este caso, la metodología que hemos escogido es una metodología cuantitativa basada en la determinación de CMYs, de concentraciones mínimas y minitorias. Un ejemplo de este tipo de metodología serían los estudios de sensibilidad antimicrobiana por microdilusión. ¿Y por qué trabajar con CMYs? Trabajando con CMYs podemos obtener un perfil de sensibilidad cuantitativo y conocer la sensibilidad y resistencia de las cepas que están presentes en una explotación. Es una metodología sencilla y fácil de estandarizar y ya somos varios los laboratorios que la estamos utilizando en nuestra rutina. Y hemos obtenido un feedback positivo por parte de los veterinarios. Es una buena herramienta para optimizar el uso de los antimicrobianos. Todos los días que colaboramos en el GSP consideramos que era muy importante este proyecto. ¿Por qué era importante? Porque nuestro objetivo es fomentar la sanidad. Forma parte de este proyecto, forma parte de la sanidad, la reducción del uso de antimicrobianos y el conocer cómo actuamos, cómo trabajamos y cómo funciona la dinámica de resistencias o de las sensibilidades en nuestras áreas de producción. Si no tenemos la información no podemos decidir y nos consideramos muy importante conocer, tener datos y compartirlos. Esta ramita nos permite un mejor y más profundo conocimiento de las bacterias y al conocer mucho mejor su respuesta a las diferentes alternativas antibióticas que tenemos al día de hoy nos van a permitir elegir las más adecuadas en cada caso. A la vez podemos hacer un seguimiento de la evolución de estos patógenos dentro de nuestras pirámides. ¿El por qué hay que utilizar el programa de vigilancia de patógenos? Bueno, pues la razón fundamental es bien sencilla. Es tratar de aunar el uso prudente de antibióticos con la práctica clínica. Si no tenemos una herramienta como el programa es prácticamente imposible hacerlo en el día a día. Por otra parte, el programa permite de una manera, yo diría, que práctica y coherente utilizar la aproximación epidemiológica para que podamos utilizar los datos obtenidos en la unidad más alta de producción y poder aplicarlo en los casos clínicos que tengamos, por ejemplo. Porque viene a compensar un déficit que tenemos de información en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la presencia de resistencia, la evolución de las mismas, nos va a aportar una información muy interesante en referencia a diferencias existentes entre las diferentes zonas. Sobre todo va a ser un termómetro fundamental para saber si estamos haciendo bien las cosas o no. cuando podamos realizar esos estudios epidemiológicos año a año. Y por otra parte, va a ser fundamental también a la hora de orientar los tratamientos para que sean más eficaces y a la vez tengan un menos riesgo de generar resistencia. Nuestro instituto trabaja con microorganismos patógenos y tiene experiencia en su manejo empleando las normas de bioseguridad. Los patógenos resistentes y multiresistentes a los antibióticos suponen un reto importante en sanidad animal y salud pública. Por ello, nuestro laboratorio se ha adherido al proyecto de vigilancia de bacterias patógenas clínicas. Es nuestro compromiso con la sociedad. Adhiérete al PRAM. No lo pienses más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!